Quiero contarles que dos sujetos que estaban robando a pasajeros en un bus urbano para variar en el sur de Guayaquil y otros que los acompañaban en una trisimotos, iban con campaneros, fueron detenidos por la Policía Nacional. Pero saben que esa no es la novedad, la novedad o la mejor noticia sería que aparte de ser capturados, estos infelices no salgan en libertad a la vuelta de la esquina. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. Salieron a robar, pero no fue el día de ellos. Se subieron a un bus en la línea 107 en el batallón del suburbio y comenzaron a despojar de teléfonos y carteras a los pasajeros, pero no les funcionó ni el plan B. Aparecieron policías y los interceptaron la unidad de transporte en las calles 41 y la F y los esposaron. De los tres, uno estaba abajo en una trisimota esperando que salieran con los objetos ajenos, pero también lo neutralizaron. Estos delitos se perpetran en estas mototaxis, están aprovechando de que existe la operatividad de estas mototaxis en este sector de la ciudad para hacer un mal uso de esto y estos son los compinchos de los delincuentes. Los uniformados revisaron la mochila que utilizaban, sacaron tres teléfonos celulares, un cuchillo y una pistola de plástico, es decir, de juguete. Igual las personas del bus les identificaron claramente a los dos ciudadanos que se encontraban en la parte de arriba y nuestra unidad policial a la que, a esta trisimota que le estaba esperando para que estos delincuentes se den a la fuga. Se presume que estos sujetos tenían en su sobra los ciudadanos, que utilizan rutas de transporte en la calle 29 y 38, al suroeste de la ciudad. Ahora todo depende de los organismos de justicia que en una audiencia determinarán si ellos se quedan en la cárcel o regresan a las calles a seguir robando, informó Charlie Pisa.